En la Coparmex coincidimos en que las comisiones continuarán en una tendencia decreciente, pero no a través de un mecanismo de control de precios intransigente, inflexible, que no se ajusta a los criterios técnicos y que no atiende a la realidad nacional, ya que toma en consideración el promedio aritmético de las comisiones cobradas en otros países como Colombia, Chile y Estados Unidos. Esta reforma trastoca a las comisiones, es perjudicial porque distorsiona al mercado, es muy preocupante que varios fondos privados de pensiones que gestionan alrededor de 4.5 billones de pesos ya no podrán operar y terminarán reduciendo las operaciones disponibles para los trabajadores, con el consecuente deterioro en la competencia, dada la concentración en menos administradores e inhibiendo la entrada de nuevos oferentes. En Coparmex creemos que esta reforma debe enmendarse de inmediato, para evitar que sean afectadas los ahorradores y su calidad de vida en el futuro. Se deben utilizar una forma flexible que tome como variable el número de cuentas, los saldos que se administran en cada sistema, las condiciones económicas en México, el rendimiento histórico de las Afores y asumir de forma referencial, más no definitiva, las comisiones cobradas en otras naciones que cuenten con parámetros comparables. Para mejorar las pensiones en México se debe propiciar que se ahorre más, que se faciliten las condiciones de acceso, bajar el número de semanas y que los rendimientos incrementen. Los dos primeros requisitos se cumplen de forma adecuada con la reforma. No obstante, no se garantiza que se mantengan rendimientos positivos como el alcanzado durante los últimos 23 años, que equivalen al 11% de rendimiento anual promedio. Los avances alcanzados a través del incremento en las aportaciones a los trabajadores no debe de mancharse con un depósito como la imposición de topes artificiales y distorsionadores a las comisiones de las Afores. Esta medida perjudicial para el sistema de ahorro para el retiro debe ser corregida, dice la Coparmex. Por último, insistimos que los mecanismos de Parlamento Abierto implementados en el Congreso de la Unión deben cumplirse con su propósito de escucha, de análisis y de enriquecimiento de las propuestas legislativas. Debe evitarse que termine siendo un simulacro para cumplir con un requisito de procedimiento o formalidad. La opinión del sector privado debe ser atendida para subsanar graves deficiencias técnicas y decisiones contrarias al interés nacional, dice la Coparmex.